¿Qué tal, Mitchell? ¿Qué te pareció el partido? Muy bien, luchadazo. Desde el inicio ellos han presionado, nosotros también nos hemos mantenido. Pero nosotros con Capo siempre vamos más arriba. Dale, hermana. ¿Qué te pareció el desempeño de tus compañeros en el campo? Sí, todos, todos. Cada uno de los jugadores han luchado, han hecho todo lo posible para llegar y ganar ese partido. Y eso es lo que valoro bastante. ¿Esta victoria a quién se lo dedicas? A mi esposa, pues a mis hijos. Muchas gracias, Mitchell. Ya, ya de verdad.